¿Cómo se puede ayudar al equipo? Bueno, siempre es importante para el delantero convertir, pero siempre digo acá lo importante es que Alianza gane, más allá de que nada de gol, hay que ir mejorando partido a partido, lo defensivo, lo ofensivo y creo que, como siempre digo, atacamos los 11 y defendemos los 11 y creo que siempre hay cosas por mejorar. Para nosotros, todo jugador que venga a sumar es muy bienvenido, tanto para nosotros como para el club, así que bueno, es un juego más para el plantel que se siga siendo más extenso y eso está bueno porque genera una competencia interna que hace que no pueda descansar ni un segundo, así que la verdad que es importante y que venga a sumar. Gracias.